¡Fuerza! 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 ¿Quién es el valiente que se me va a enfrentar ahora? Señora. ¡Patrona obrero! Patrona como una santa. Patrona de la fábrica de juguetes más importantes del país. Y ninguno arrastrado como ustedes va a venir a decirme cómo debo manejarla. ¡Nosotros solo estamos reclamando lo justo! Ustedes son una cuerda de malagradecidos. ¿O acaso se les olvidó la carta de compromiso que me firmaron? De eso precisamente queríamos conversar, patrona. ¿Conversar? ¿O destruirme la fábrica? De sus sueldos les voy a descontar cada uno de los destrozos. Pero, pero, patrona, comprenda. ¿Quién les salvó la vida cuando se les vino el cerro encima? ¿Quién les prestó los reales para que salieran de abajo? Usted, patrona, pero... Y a cambio de eso, ¿ustedes se comprometieron a trabajar para mí? Es demasiado trabajo para un sueldo mínimo. Y lo que yo les di es demasiado dinero para una cuerda de flojo malagradecido como ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!